Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, alta definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es Flaxo Radio, amplificando ideas. Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 135 de Estereotipas, un espacio promovido por la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web de www.flaxoradio.es, en donde pueden enterarse de toda la programación que hay en la radio. También pueden mirar este programa en nuestra página de Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Y les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como son Instagram, Twitter y YouTube, donde también nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. El día de hoy vamos a situar nuestra conversación en el ciberespacio, un lugar en el que deja de existir el espacio material, pero en el que se instalan dimensiones simbólicas a partir de algunos establecimientos de redes y prácticas sociales que también están atravesadas por el género. Hablamos de prácticas sexistas, discriminatorias y violentas que se producen en lo virtual con una dinámica diferente a la de otros espacios. Por ello nos centraremos en esta problemática, en alguna noción de reputación digital, algunos derechos también y algunas prácticas y tips sobre autocuidado digital. Para hablar de ello, el día de hoy contamos en cabina con la presencia de Anais Córdoba Paez, una mujer ecóloga, investigadora, fotógrafa, quien ha trabajado en proyectos multidisciplinarios desde 2011 como generadora de conocimiento en temas de género. También crea instalaciones que permiten establecer un diálogo con él, con él, la espectadora en áreas como el género, la sexualidad, el femicidio y las violencias, la ecología, el patrimonio cultural, los derechos sexuales y reproductivos, una mujer activista que lucha en defensa de los derechos de las mujeres y lleva procesos horizontales de creación colectiva en plataformas de activismo feminista como Viva Nos Queremos y Justicia para Vanessa. Forma parte de una red internacional sobre la investigación y el desarrollo de los derechos digitales, tecnológicos de las mujeres, niñas y personas feminizadas, en especial para temas de derechos sexuales y autonomía. Bienvenida a Estereotipas, Anais. Tienes una trayectoria bastante grande en activismo y lucha política. Muchas gracias por esta invitación y siempre me gusta hablar del mundo del ciberespacio. Perfecto. Y justo como comentaba hace un momento, el ciberespacio puede reproducir también ciertas patrones y prácticas violentas discriminatorias de género. Por lo que quiero preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo operan estas, cómo se reproducen, cómo se manifiestan estas desigualdades, estas reproducciones de la violencia de género? Creo que algo importante por donde empezar es el hecho de que pensamos que el internet está lejos, que es una virtualidad, que como si lo virtual fuera irreal, cuando es lo más real que existe y ahora todo el tiempo estamos conectados. Entonces, creo que antes de explicar todo lo que pasa y cómo se reproducen los patrones, hay que entender que el internet es la realidad, no es una realidad aparte, ¿no? Es una realidad palpable donde obviamente suceden las mismas situaciones que suceden en la sociedad si no hacemos algo al respecto. Ese hacer algo significa ser conscientes de qué es lo que estamos consumiendo en internet, de qué es lo que estamos siguiendo, de a quién le estamos siguiendo, de qué corporaciones manejan internet, así como la vida real. Yo siempre pongo el ejemplo entre los alimentos y el internet porque es un consumo de conocimiento, ¿no? Y también es un espacio donde hay propuestas distintas y propuestas que no son tan distintas. Entonces, es cómo podemos ver el internet como lo que consumo de conocimiento, pero más allá de consumo también quiero decir cómo participamos ahí, porque somos nosotros mismos o nosotros mismos ahí también o generamos otros alter egos, ¿no? Claro, porque también hay creaciones de ciertas identidades digitales, ¿no?, virtuales que tienen una funcionalidad también dentro de los espacios virtuales, como los trolls que comentábamos hace rato antes de empezar la entrevista, ¿no? Hay ciertas también producciones de identidades virtuales con las que hay que estar lidiando casi todos los días. Creo que igual, ¿no?, el internet pasa por un tema de clase también, ¿no?, de quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso al mismo. Entonces, es como importante preguntarnos dónde está llegando el internet, quiénes son los servidores, quiénes son los dueños de las corporaciones que nos dan ese internet en nuestra casa y de a quién le estamos dando el control sobre nuestras vidas. Entonces, claro, esto de los trolls y de los alter egos es bastante interesante porque en el internet el mundo del ciberespacio te deja reinventarte, ¿no? Creo que lo correcto es el ciberespacio, ¿no? Te deja reinventarte, pero además en esa reinvención tú reafirmas ciertos patrones que crees como correctos. Y dentro de eso también puedes reproducir ciertos patrones que son sumamente violentos, como los que se reproducen de la sociedad, ¿no? Como es el sexismo, el machismo. Y dentro de esto hay unos seres falsos que se llaman trolls. Los trolls son unas falsas identidades que tienen ciertos fines. Entonces, por ejemplo, hay trolls que funcionan para crear tendencias en Twitter, ¿no? Para que parezcan que mucha gente sigue una idea. Hay otros trolls que atacan a las mujeres que se llaman machitrolls, que atacan con comentarios sexistas, que hacen, generan un acoso en redes. Entonces, nosotros vemos que existe una cantidad de violencias que se pueden ya definir como algunos tipos de violencias digitales, que ya se pueden definir como acoso en el mundo digital y que es un acoso real, es un acoso penalizado. O sea, está penado por el código ecuatoriano, inclusive. Porque no tal como acoso virtual, sino como acoso en sí mismo, porque significa una amenaza con tu vida, ¿no? También hay algunos otros términos de distintas formas de generar acoso, como el doxing y el grooming. El grooming es cuando un hombre mayor o hombre mayor de 18 años se hace pasar por un joven y genera relaciones con niñas menores de 18 años a través de Facebook normalmente, a través de las redes sociales, con el fin de llevarles hacia la trata. Claro. Eso es otro de los... Eso se llama grooming. Y el doxing es otro término que son estos términos así medio difíciles, pero creo que es importante empezar a decirlos, ¿no? Cómo reconocemos la violencia es nombrándola, hay que nombrarla. Y el doxing significa suplantar una identidad, ¿no? Suplantar una identidad, decir que eres alguien que no eres con el fin, es muy importante, ¿no? Con el fin de violentar o amedrentar a alguien. Y ahora también existe algo que está muy en auge dentro de las violencias digitales, que es el porno de venganza, ¿no? Y creo que es muy importante poder hablar en estos espacios del porno de venganza porque es cada vez más común. Y lo ha sido desde hace bastantes años, pero no lo habíamos nombrado como tal. Y es el hecho de que tú compartas con alguien que quieres tus fotografías desnuda o que alguien se robe tus fotografías de tu celular o de tu máquina, ¿no? Y las publique en forma de amedrentamiento público, ¿no? Esto se llama porno de venganza. Y es sumamente importante que podamos decirlo de esta manera porque no es solamente una forma de acoso y de amenazas, sino que además también promueve un estereotipo, genera un estereotipo dentro de la sociedad de que si tú compartes y eres mujer, porque sobre todo nos cae a las mujeres, si eres mujer y compartes fotos desnuda, eres una puta, eres falsa, eres fácil, eres tu culpa. Entonces, ese es como un buen ejemplo para ver cómo el internet está nuevamente reproduciendo lo que siempre hemos querido que cambie, ¿no? Que es cómo nos juzgan a las mujeres y cómo nos discriminan. Y en ese sentido, yo quería preguntarte justamente por estas páginas web que son de porno venganza, ¿por qué hay esta noción también de, como mencionábamos hace rato, de la, una, uno tiene esta, el ciberespacio te permite crear una identidad y también que tenga cierta reputación digital dentro de este ciberespacio, ¿no? ¿Cómo pueden hacer las mujeres, porque somos, como bien lo comentabas, quienes estamos más como vulnerables o quienes estamos más en, del lado de, de, que cobren venganza hacia nosotras, para protegernos de estos, de estos hechos? Vuelvo al primer punto, ¿no? Como la conciencia de dónde y con quién y cómo compartimos estas fotografías. No solo existen páginas web de porno venganza, sino que el porno venganza sucede muchísimo en Facebook y en redes sociales. Por ahí es donde sucede la mayor cantidad de amedrentamiento, amedrentamientos a mujeres. Y la forma como podemos lograr mitigar esto, sobre todo, es entendiendo primero que, que la persona a la que la estamos compartiendo no siempre va a ser una persona en la que podemos confiar. Entonces, lo mejor es compartirlo a través de un medio seguro. Y ese medio seguro no es el messenger de Facebook, no es Twitter, no es WhatsApp, es Telegram, chat secretos o Signal. Existen otras formas de comunicarnos y de otros tipos de aplicaciones. Entonces, si yo quiero compartir, porque no se trata de prohibir, sino de ser conscientes, ¿no? Puedo hacerlo por estos otros lugares, ¿no? Estos otros lugares que me permiten mayor control sobre quién y cómo va a haber esta información. Es sumamente importante, y aquí quiero contar un dato súper interesante. Ahí se hizo muy popular hace como unos dos años del Snapchat, que es una aplicación donde compartes tu fotografía, dura 30 segundos y después aparece. Entonces, mucha gente tenía sexo virtual por Snapchat. Era como el medio top hace dos años para tener sexo virtual. Y qué sucedía es que decían, claro, si se destruye en 30 segundos, no pasa nada. Mando una tras otra, tras otra. Unos hackers muy chéveres, unas y unos hackers muy chéveres del ciberespacio, porque en el ciberespacio existen guerras virtuales. Entonces, bajaron la nube, es decir, el lugar de almacenamiento de Snapchat, y mostraron que Snapchat estaba lucrando en Asia, sobre todo en Corea, en Corea del Sur, con las fotografías, sobre todo de Occidente, que eran, supuestamente, no, que se borraban en 30 segundos. Entonces, cómo estaba lucrando a través de la creación de porno cromos, a través de la creación de también fotos porno, venta de todas estas conversaciones. Entonces, fue muy fuerte porque mucha gente dijo, chuta, o sea, ¿a quién le estoy dando? Y se empezó a plantear, ¿no? ¿Qué significa privacidad? ¿Qué significa tener total control sobre mis datos, sobre mi información y sobre mi contenido que publico en las redes? Y creo que este es un muy buen ejemplo para preguntarnos esto. Cuando yo subo una fotografía a Facebook, ¿quién tiene acceso a esa fotografía? Además, de mis amigos, de mi familia, de... está la corporación, ¿no? Claro. Está Facebook. Yo dono mis fotos, yo cedo todo a Facebook. ¿Y qué es lo que hago cuando cedo? Entonces, esto es un poco, volviendo a tu pregunta de cómo podemos ser más conscientes, es entendiendo quién está detrás de esa corporación. En el caso de Facebook sabemos que no es una corporación muy ética, porque ha demostrado no ser muy ética, ha demostrado tener preferencia, por ejemplo, por grupos antiderechos que por grupos promotores de los derechos de las mujeres. Claro. Todo esto está tratando de cambiarse y es una constante lucha, ¿no? No digo que dejemos de usar Facebook, pero sí seamos más conscientes de qué publicamos, de quién seguimos en Facebook y qué es lo que Facebook nos está mostrando. Digo Facebook porque Facebook es una de las redes más utilizadas en Ecuador, pero hay otras redes, ¿no? Y estas otras redes también pueden ser una alternativa. Hace muchos años existía Hi-Fi. Ay, claro. Y claro, el resultado después es que esta red se cayó, pero ¿qué pasó con toda la gente que subimos fotografías en Hi-Fi? Ajá. Entonces, hay que pensar también en la basura virtual que dejamos. Porque son huellas digitales, finalmente, ¿no? Exacto, son los rastros. Y en ese sentido también hay esta como noción de derechos digitales, que creo que a veces no nos ponemos a pensar mucho en el ciberespacio porque pareciera que no, lo que decías, no hay una conciencia de que es un espacio real, no pareciera como solo una imaginación. Entonces, hay un montón de información que está ahí como subida, pero no se sabe bien, o sea, qué efectos pueden tener, qué consecuencias para una persona. Y en este sentido también retomo a la pregunta que te decía en cuanto a la reputación digital, ¿no? Porque puede arruinar la vida de una mujer también, esto de la pornovenganza, ¿no? Hay formas de mitigarlo, ¿no? Hay formas de poder, no sé si recuperar la reputación es la palabra, sino más bien de que haya una comunidad, que son los lazos de sororidad que creamos entre nosotras, ¿no? Cuando hay pornovenganza, uno de los países con mayor cantidad de pornovenganza en América Latina es Brasil, una altísima, altísima pornovenganza, que llega inclusive a altos índices de transfeminicidios. Sobre todo estoy hablando dentro de la comunidad LGBTIQ porque últimamente ha habido persecuciones a través de las redes para encontrar a las personas LGBTIQ, sobre todo mujeres trans, y asesinarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha creado? Se han creado alertas, alertas virtuales, donde cuando hay pornovenganza se busca el IP de dónde salió, se tiene como más registros, ¿no? El IP es la dirección, nuestra dirección en el mundo virtual, como la dirección de mi casa, pero del mundo virtual. Y dentro de estos registros se puede permitir generar una cadena de seguridad, ¿no? Y eso es lo que buscan los derechos digitales, que seamos conscientes de nuestra privacidad, que seamos conscientes de a quién le estamos dando nuestros datos, con quién estamos compartiendo nuestra información, y que podamos no dejar de hacer, no ponernos en paranoia, sino más bien hacer, pero sabiendo que no vamos a poner en riesgo nuestras vidas, porque cuando hablamos de derechos digitales hablamos de poner en riesgo nuestras vidas reales y plausibles. Claro. No solo nuestra identidad en la web. Son como una prolongación de los derechos civiles, digamos, también, ¿no? Los derechos digitales tienen que ver también con una prolongación de los derechos civiles. Son los derechos civiles. Son parte de nuestros derechos civiles porque tú ves, ahora, como ciudadano, yo sigo siendo ciudadana en el Internet, ¿no? Yo sigo siendo ciudadana cuando entro a Facebook. Sigo siendo, a pesar de que pueda crear como cinco identidades distintas, esas identidades siguen generando una relación social. Y esa relación social es sumamente importante que seamos conscientes de qué, ¿no? De qué estamos generando. También existen máquinas, ¿no? Detrás de esto, pero estas máquinas siempre están controladas por algún humano, y algún humano con cierta tendencia política. Claro. Entonces volvemos a la idea principal del feminismo de lo personal es político, ¿no? Y en el Internet totalmente, en la web, en todo lo que se genera, en todas las redes, en todo el mundo del ciberespacio, lo personal es político. Es decir, ¿qué decidimos consumir? Si yo decido usar WhatsApp, que sé que es de Facebook, o si yo decido utilizar Signal, que sé que es de un colectivo de desarrolladores y desarrolladoras. Es distinto, ¿no? Claro, claro. Tiene que ver también con una responsabilidad del uso del Internet. Y también, ahora que comentabas que hay redes de sororidad entre mujeres, está este fenómeno del sexismo mediático, ¿no? Que hay un grupo de personas que cambian los titulares que se dan como en las redes sociales en cuanto a casos de violencia de género, de feminicidios, ¿no? Hay un montón también de resistencias cibernéticas, ¿no? En el ciberespacio de feminismo. ¿Me puedes contar un poco también, un poco más sobre este tipo de resistencia a través del sexismo mediático que también se maneja mucho en las redes sociales? Bueno, quisiera ahí comentarles justo una campaña de nuestras compañeras colombianas de una organización y de algunas otras organizaciones, Carisma y otras organizaciones. Ellas hicieron una campaña que se llama Basta, Alerta Machi Troll. Y la Alerta Machi Troll consistía en que cuando recibes un comentario, porque por ser activista en redes o ser feminista, aún más feminista, te caen estos trolls que hablábamos, los machi trolls, ¿no? Con comentarios de amenazas. Entonces, ellos desarrollaron como un sticker que se pone como los stickers de Facebook y que dice Alerta Machi Troll. Entonces, en vez de responder, solamente ponían Alerta Machi Troll y continuaban su vida. Entonces, la persona sabía que había, digamos, que había una persona detrás de ese machi troll, que en la mayoría de casos era uno con muchas identidades, porque eso se trata de un troll, ¿no? Generar una persona con muchas identidades que genera estos amedrentamientos y de esa manera, o más o menos, era como generar alertas de que esa cuenta no tenía que ser tomada en cuenta, ¿no? O sea, no tenía que ser leída como una persona. Ese es uno de los ejemplos más claros que han habido, me parece que es muy interesante. Y el otro es que lo que nos permiten las redes. Las redes nos permiten estar conectadas. Y esa conexión tiene que ser para poder planificarnos mejor, para poder hacer y saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que uno de los hechos más plausibles de eso ha sido Vivas Nos Queremos, sobre todo en el 2016. Vivas Nos Queremos fue una plataforma que aglutina a muchas mujeres, muchas organizaciones de mujeres, muchas organizaciones feministas y colectivas y colectivos, también algunos hombres y algunas mujeres trans y personas LGBTI, mujeres de todas las edades de muchos lugares. Y esto generó que podamos tener ciertos diálogos, ¿no? Que hayamos ciertos mínimos y que a través de las redes se puedan compartir mucha información sobre lo que estaba pasando a nivel nacional y de esa manera tener como más fuerza. Claro. No como, sino más fuerza. Más fuerza de generar una presencia en el cibermundo. Y es importante hablar esto de las presencias, porque la mayor cantidad de presencias que hay en este momento son presencias de corporaciones y de organizaciones que pagan por generar presencia allí. Pero lo interesante del ciberespacio es que no necesitas solamente pagar para generar presencia, sino que realmente puedes generar tendencias y ser mucha gente que está detrás y ideas muy fuertes para generar estas tendencias. Y es decir, una presencia que contrarreste a las personas y organizaciones que pagan. Entonces, por ejemplo, hay grupos antiderechos que pagan en internet por ser la primera opción. Y voy a poner un ejemplo claro, el Centro de Asistencia a la Mujer, que es un centro de antiderechos, que desinforma a mujeres que tratan de buscar alternativas a un embarazo no deseado, es decir, aborto. Y pagan para ser la primera opción cuando pones aborto Ecuador en Google, ¿no? Entonces, frente a esto, hay un colectivo que se llama Jóvenes por la Despenalización del Aborto, que abrió un blog hace ya más, ya casi, ya van a ser 10 años. Y tanta gente de tantos lugares ha buscado información ahí que te sale como la segunda opción. Me explico entonces lo interesante del internet y del mundo del ciberespacio es que puedes hacer este tipo de batallas. Que no siempre tienen que ser ganadas por la gente que tiene dinero, como sucede enormemente en el mundo real y plausible, sino que te da esta esperanza de que sí podemos luchar. Ajá. Muy bien, sí, es súper interesante porque la plataforma Vivas es una plataforma también internacional, ¿no? Claro, Vivas nos queremos viene de México, viene de México y fue ahí la primera movilización y bueno, nosotras decidimos que tomar justamente esta frase por lo positiva y propositiva que es y porque creo que muestra todas las formas y todas las formas de su diversidad como nos queremos vivas, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Qué es lo que se repiten dentro de las redes sociales? Más o menos, a ver, sí, porque, a ver, sí, porque también hay como, hay una propensión que me parece más del lado de las chicas, de las adolescentes, a mostrarse más en el sentido de mostrar el cuerpo, salir con las amigas así, asado, ¿no? Y hay también un montón de, que serán como consecuencias de ese tipo de proyección de identidad, ¿no? Es lo mismo, ¿no?, que si yo salgo a la calle con una minifalda, nadie tiene por qué acosarme ni culpabilizarme de nada porque yo tengo una minifalda. Claro. Creo que el hecho de la representación no, y a mí me gusta siempre decir esto, no viene, no es que ahora nos tomamos selfies y ahora sucede esto de que todo el mundo comparte, no. No, viene desde mucho antes, desde que existen los cromos de los viajeros en la fotografía análoga, ¿no? O sea, hay muchas formas como se ha ido dando la representación, antes de eso estaban los retratos pintados, ¿no? Y claro, ¿quiénes podían acceder a eso? También pasa por ese tema, ¿no? Pero desde más o menos los sesentas, cuando Kodak sacó su primera cámara que era accesible al público, la gente empezó a hacer fotografías y esas fotografías que representaban, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un debate alrededor de cómo nos vemos y cómo queremos que nos vean. Y ahí creo que es el punto, ¿no? Cómo queremos que nos vean es muchas veces como no sabemos que estamos mostrándonos como un objeto, ¿no? No sabemos que, no queremos tal vez ser un objeto, pero la sociedad nos lee como un objeto, porque la sociedad ya está atravesada por un machismo y un patriarcado. Entonces, es muy complicado que podamos diferenciar esas dos. Yo jamás diría dejen de hacerlo y tomarse fotos y selfies del cuerpo. Más bien, es contra las personas que están utilizando eso como una forma de lucrar de los cuerpos de otras mujeres, de otras mujeres, con las personas que están utilizando eso como una forma de juzgamiento y de estigma, ¿no? Y creo que es importante pensarnos del estigma que generan las redes sociales cuando estamos en una sociedad completamente que nos individualiza, ¿no? O sea, si somos todas juntas nuevamente, si somos una comunidad y decidimos salir a la calle y decir, hola, soy puta y no me importa lo que tú digas al respecto, entonces es muy diferente que si yo salgo y digo en Facebook eso y tengo todo mi grupo de amigas y grupo de personas que sé que van a respetarlo, ¿no? Y van a estar detrás. Entonces, también cómo funciona el cibermundo donde hay la provocación, la provocación al debate. Eso es muy interesante y es algo que siempre me ha gustado mucho del ciberespacio, ¿no? Cómo tú puedes provocar, cómo tú puedes poner en debate temas que tal vez no vayan a salir en los medios, en los medios, digamos, habituales, ¿no? Donde hay un editor que está pagado por ciertas corporaciones nuevamente. Y cierto control de la información totalmente. Y frente a eso sí quisiera decir que cuando te bajan una información de Facebook, por ejemplo, o de YouTube o de... O pasa en Google, todas estas plataformas tienen un... Y tienen la obligación de tener un lugar donde tú puedes poner una queja y pedir que se revise, que te vuelvan a poner tu información, ¿no? Digo esto porque hay mucha persecución a mujeres activistas, feministas y defensoras de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que postean información o que se les bajan las páginas o que un montón de gente, por ejemplo, les trolea. Se llama trolear, ¿no? Y te denuncian tu página hasta que Facebook te la baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en esos casos? Puedes buscar ayuda, puedes pedir que Facebook te lo revise, pero además hay redes que también están por otro lado diciendo Facebook, tú no tienes por qué hacer esto, Google, tú no tienes por qué hacer esto, YouTube, tú no tienes por qué hacer esto. Y esas redes son las redes que trabajan por los derechos digitales como Tactical Tech, como Access Now y como redes feministas, como Kefir. Son todas redes y colectivas que tratan de buscar información, buscar dar ayuda y te permiten que puedas recuperar muchas de tus cuentas. Evitar censuras. Evitar censuras. Y está la discusión interminable de la libertad de expresión y de la censura, ¿no? Y es muy fuerte cómo la censura es utilizada hasta ahora, estamos en el siglo XXI, 2018, para censurar las ideas que no le gustan al sistema capitalista. Entonces, es como también, ¿qué ideas ponemos en el Facebook? No es solamente, o le estoy compartiendo mi vida, o la voy al baño. Ese, o la voy al baño, significa algo. Hay una posición, claro. Y hace un momento, al principio, antes de que entráramos al aire, me comentabas que hay como algunos tips que puedes compartirnos acerca de hacer como una dieta del Facebook, empezar a crear algunas estrategias de autocuidado digital. Claro, para Facebook es una de las más utilizadas. Está bueno que se sepa que Facebook, si tú publicas mucho al día, te pone como spam, ¿no? Eso quiere decir que eres, no te muestra, eres, te vas como a la basura. Y eso quiere decir que no publiquemos todo el tiempo, todo el rato en Facebook, porque igual nadie va a leer lo que estamos publicando. Y es sumamente importante tener conciencia de que en Facebook existen unos tips que puedes leer para que tu cuenta sea más segura. Lamentablemente, estos tips no son algo que le gusta tanto a Facebook, entonces no los promociona tanto, pero en configuraciones se puede arreglar el sistema de seguridad. Y una de esas cosas que son súper necesarias es definir a quiénes y quiénes van a ver mi información. Entonces, amigos o amigos cercanos a amigos, a veces es demasiado amplio. Entonces, a veces es muy importante poner solamente amigos y saber que tú tienes el derecho de regir sobre la información que está en Facebook. Y saber que todo lo que compartes en Facebook, todo lo que hablas por WhatsApp, porque WhatsApp es de Facebook, y lo que hablas por el Messenger de Facebook, va a ser usado para hacerte propaganda, para que Facebook cree un perfil sobre ti y que Facebook sepa qué mostrarte y qué no mostrarte. Cada vez que tú das un like, cada vez un me gusta en alguna publicación, o cada vez que buscas a alguien en Facebook, esa persona inmediatamente es notificada de una forma como sugerencia de amistad de que tú o esa persona te está siguiendo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que hace persecuciones por Facebook. Entonces, es importante que podamos ver qué tengo ahí de información. No sigamos acumulando álbumes y álbumes de fotos, sino veamos qué existe ahí. Si yo ya no quiero mostrar algo de mí que está ahí, me lo bajo, ¿no? Y que seamos conscientes de que en el Internet y en el mundo del ciberespacio no existe el borrar. Toda la información que hemos subido alguna vez ahí se queda ahí para siempre. Tal vez no se muestra tan fácilmente, pero está ahí. Otra de las formas de dieta de corporaciones es pensar las alternativas, ¿no? Hay otro mundo, es el mundo de los colectivos que buscan generar otro mundo en Internet. Uno de ellos es Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es súper potente. Un montón de gente dice, no, ¿por qué buscas la información en Wikipedia? Pero Wikipedia es un lugar de conocimiento colectivo muy interesante. Es una propuesta muy interesante. Y hay otros, ¿no? Hay mails alternativos como Austicity, donde puedes generar tus correos alternativos, correos más seguros, como RiseUp. Entonces, es una cuestión de buscar. Hay una página que les voy a recomendar que se llama Prims, P-R-I-S-M, guión, break, como romper en inglés, break.org. Ahí todas las cosas, todo, por ejemplo, Word te da la opción alternativa. Twitter hay una versión alternativa. Facebook hay una versión alternativa. Todo. Todo existe en versión alternativa, que es del otro mundo, ¿no? El mundo de los desarrolladores y desarrolladoras desde el colectivo, desde el open source, que se llama, desde lo abierta, la información abierta, ¿no? Y creo que es súper importante que seamos conscientes de que esta información abierta a veces puede parecer un poco más complicada. La idea y los últimos años han hecho de que ya no sea tan complicada de usarse. Pero que es una propuesta que tiene una posición política, ¿no? Desde un conocimiento compartido. Es muy, muy interesante. Eso es genial. Sí. Porque se genera también comunidad entonces, ¿no? Hace rato que conversábamos, hay como un aislamiento de las personas, un asignamiento digital. Esto permite darle la contracara. Total. Y bueno, estamos llegando al final ya de estereotipas y antes de terminar, aprovechando que estás acá y que formas parte de la Plataforma Vivas, quería que nos comentaras un poco de las actividades que se están tramando para el 8M. Claro que sí. Bueno, tenemos algunas actividades. Empezando desde el día sábado, vamos a tener un cineforo en el sur de Quito, en La Changa. El domingo están todas y todos invitados, invitadas a un ciclopaseo. El ciclopaseo va a salir a las 9 de la mañana desde el sur, desde la tribuna del sur y desde el norte, desde el antiguo aeropuerto, desde el Bicentenario. Y nos vamos a encontrar en el arbolito, donde vamos a hacer un ritual, un ritual por esta semana que se viene, donde recordamos a todas las mujeres que luchamos. Claro. Y vamos a hacer un ritual en el arbolito, más o menos a la 1. La idea es que podamos tomarnos el ciclopaseo y mostrarnos, ¿no es cierto?, nuestras consignas y nuestra presencia en el espacio público. Y el día jueves, vamos a tener el jueves 8 de marzo, a las 2 PM de la tarde, frente al Ministerio del Trabajo, en la República de El Salvador, vamos a tener un cacerolazo. El cacerolazo implica que todas lleven su cacerola y vamos a mostrar y vamos a hablar sobre cuál es el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres todo el tiempo. Hablar sobre la economía del cuidado y también por qué el 8 de marzo no es un día de feliz día a la mujer, sino es un día donde siempre decimos menos flores, más derechos. Y ahora más en este contexto es, gritamos, todas vivas nos queremos, porque necesitamos demostrar que ahí estamos y que vamos a seguir en pie de lucha. Sí, y un poco también el construir esta idea comunitaria de huelga, ¿no?, para también como un acto político de resistencia frente a la reproducción social que hay todos los días por parte de las mujeres con segundas o terceras jornadas laborales. Tal cual, es muy interesante la huelga internacional, estamos este rato, se llama la Internacional Feminista, Ecuador es parte, con Vivas Nos Queremos y todas las organizaciones de mujeres que se han querido sumar. Y creo que es muy importante que mostremos al mundo que si paramos nosotras para el mundo, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Pensémoslo en nuestra casa, pensémoslo en las acciones más cotidianas. ¿Qué significa que una mujer no quiera lavar los platos una noche y que su pareja o sus hijos hagan ese trabajo? Tenga que hacerse cargo, claro, para compartir responsabilidades. Y cuántos estereotipos se caen con algo tan cotidiano, ¿no? ¿Cuántos estereotipos y cuántas conversaciones y reflexiones se pueden dar alrededor de una acción tan cotidiana? Y bueno, síganos en las redes, estamos en Vivas Nos Queremos Ecuador, en Facebook, muy pronto en la página web, que es vivasnosqueremos.org, y en Twitter también, arroba vivas-es. Ahí estaremos publicando las otras actividades que tenemos, también sí en el foro, en Flaxo y en la Andina. Ok. Muchísimas gracias, Anais. Agradezco tu presencia en Estereotipas para analizar unos puntos tan importantes y tan contemporáneos, ¿no? Cómo se ocupa el espacio digital, cuáles son los usos y prácticas que hay. Y nada, seguro te invitamos próximamente también para seguir ahondando en estos temas. ¿Cómo te defiendes aquí en el colegio de una acción digital? Claro. Ok. Sí, nos están planteando una pregunta que es, ¿cómo te puedes defender en el Ecuador de un caso de ciberacoso? ¿Cuáles son las estrategias y herramientas que tenemos? Entonces, si nos puedes responder. Es una excelente pregunta. Lo primero, cuando yo recibo una amenaza por cualquier medio digital, tengo que hacer un pantallazo, es decir, registrar la hora, la fecha y la IP de esa amenaza. Pero si yo no sé, por ejemplo, registrar una IP, entonces solamente guardo en ese momento la dirección web de donde vino y doy el pantallazo. Con el pantallazo ya tengo un montón de información, dado que ese lugar, esa dirección web y ese pantallazo me permiten localizar algo que se llama el metadato, que es el dato dentro del dato. Y eso me va a permitir localizar la dirección de donde vino. Toda esta información puedo yo llevarla a cualquier fiscalía y presentar una denuncia o cualquier unidad donde yo haga, presentar una denuncia de acoso. Acoso, no tipificado como acoso digital, sino acoso como tal, porque la parte digital es como pruebo, ¿no? Y como pruebo es a través del IP, del pantallazo y sobre todo de la hora, del lugar donde es. Hay formas como se puede evitar los IPs, pero en la mayoría de los casos está toda esta información y los datos dentro de los datos, como son la hora, el lugar, el software que estaba utilizando la otra persona, todo esto está, es una información que nos estamos compartiendo constantemente. Todo esto me sirve para generar una denuncia real y plausible que está tipificada dentro de las denuncias de agresiones psicológicas, por ejemplo, violencia psicológica. Muchos de estos de acoso están dentro de eso, en cualquier unidad judicial. Entonces, pantallazo, buscamos metadatos. No, pantallazo y guardo la dirección que está registrada en la parte de arriba donde dice HTTPS. Ajá. Esa dirección la guardo y la copio. Y a la fiscalía. Y a la fiscalía, exactamente. Pues muchísimas gracias Anaís y bueno, espero que haya quedado también como una estrategia de prevención y de acción frente a un momento de acoso. Muchas gracias, les invito a comentar y seguir este programa, así como interactuar con nosotros y seguir preguntándonos sobre temas de esta relevancia a través de Facebook, Twitter e Instagram de Flaxo Radio Ecuador. Muchísimas gracias, esto fue Estereotipas, yo soy Karen Garita y nos vemos dentro de 15 días con otro tema. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, alta definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es. Flaxo Radio amplificando ideas.